Todos conocemos las clásicas películas animadas de Disney, que son hechas con dibujos. Y hoy en día conocemos las películas animadas hechas por computador. Pero hay una técnica de animación que puede producir resultados increíbles y que vemos todo el tiempo en películas, comerciales y videos musicales. Esta es la animación hecha con stop motion. Pero, ¿qué es exactamente el stop motion? Hola, soy Javier Agudo y hoy vamos a hablar de lo que es el stop motion y que en español se define formalmente como la animación en volumen o animación fotograma a fotograma o cuadro a cuadro. Pero vamos a utilizar el término en inglés stop motion porque es el que se ha popularizado en la jerga del cine. Se conoce como stop motion a una técnica de animación en la cual objetos son movidos físicamente en pequeños incrementos y capturados cuadro a cuadro que cuando son reproducidos consecutivamente dan la ilusión de movimiento. El nombre de stop motion viene dado porque cada movimiento del objeto a ser animado se captura individualmente con una cámara, cuya grabación luego se para, de ahí la palabra stop, y al mover el objeto a una nueva posición, se crea una nueva captura. Para dar la ilusión de movimiento, los objetos capturados cuadro a cuadro se reproducen posteriormente a 12 cuadros o fotogramas por segundo, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en video o cine, que son 30 o 25 cuadros por segundo, dependiendo si vives en América o Europa, o 24 cuadros por segundo que es el estándar de las películas. Las primeras animaciones de stop motion fueron capturadas con cámaras de cine. Los animadores entonces no podían ver el resultado hasta que la película era procesada, por lo que el movimiento de los objetos tenía que ser muy preciso. Si había algún cambio en la iluminación o en el decorado, o el movimiento no era lo suficientemente fluido, solo podían darse cuenta después de revelar la película, y si hubiera algún error, tenían que repetir la animación por completo. Posteriormente, existieron máquinas de video que permitían a los animadores ver los últimos cuadros de su animación para orientarse y definir los siguientes movimientos del objeto. Con la llegada de las cámaras reflex digitales, se pudo fotografiar digitalmente por primera vez en el año 2005 una película completa, la cual fue El cadáver de la novia, de Tim Burton. Y a partir de este momento, el uso de las cámaras reflex ha sido popularizado para crear los fotogramas de alta calidad en el uso de las películas de stop motion. Existen seis tipos de animación de stop motion, de los cuales son dos los más populares. Uno es la animación realizada con plastilina, lo que en inglés se le llama clay motion. Aquí se crean personajes en plastilina que son fácilmente moldeables para cambiar su posición y expresiones para crear una animación fluida. También se pueden crear todo tipo de objetos, escenografías o elementos abstractos que pueden ser fácilmente animados. La otra gran categoría es la realizada con objetos rígidos, a lo que se le conoce en inglés como object motion. Con este tipo de animación, prácticamente cualquier objeto físico puede ser animado y convertido en escenas abstractas, que de otra forma serían imposible lograr. Así podemos ver tijeras voladoras o danzarinas, cubiertos que cobran vida o monedas que se mueven por sí solas. Adicionalmente, existe el tipo de stop motion, al que se le llama pixelación, que significa animar actores o gente real, produciendo escenas muy divertidas que pueden también convertirse en escenas muy complicadas y elaboradas, combinando objetos y personas reales. También tenemos la denominada cut-out animation, que se refiere a la animación de recortes bidimensionales. Estos pueden ser figuras dibujadas en papel, que son recortadas y animadas independientemente, o pueden ser recortes de revistas, fotografías, o cualquier otro tipo de recorte bidimensional. Otro tipo de animación en stop motion muy popular utilizado en grandes películas de Hollywood es la denominada animación con marionetas o muñecos. La dificultad de este tipo de animación es que los muñecos o marionetas tienen que tener una armadura interna que permita el cambio de posición preciso necesario para la animación. También, a veces se pueden utilizar incluso distintas partes del cuerpo de la marioneta para crear diferentes expresiones. Fue así como fue hecha El extraño mundo de Jack, de Tim Burton también. Y finalmente, tenemos el tipo de animación de siluetas, parecido a lo que se llama teatro de sombras, utilizando figuras o recortes que son proyectadas a contraluz sobre una superficie blanca, produciendo animaciones muy interesantes, pero que obviamente carecen del detalle y los colores que el otro tipo de animaciones ofrecen. Una forma muy sencilla de empezar a hacer películas stop motion en casa es utilizando figuras de Lego o Playmobil, las cuales se prestan perfectamente para animarlas y crear escenas en donde cobran vida las fantasías que se pueden crear con estos juguetes. En el próximo video, veremos cómo puedes comenzar a hacer tus propias películas de stop motion utilizando elementos que tengas en casa. ¿Alguna vez has intentado hacer una película animada? Házmelo saber en los comentarios y no olvides de suscribirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!